Bien linda porque compartimos no solamente con nosotros la experiencia sino afuera después de esto y bueno, tuve la oportunidad de venir a la tarde, no solamente a la mañana y compartir con ellos, también trabajar, así que, no sé, muy linda experiencia. ¿Conocían el taller protegido? No, la verdad que no, no sabía tampoco cómo se manejaban, que también algo bonito y bueno, nada, no sé. Digo, ¿cuánto han elaborado y sabemos que han vendido bastante también? No sé si se puede seguir haciendo pero si se puede llegar a más, mejor. Nada más que tenemos muy poquito tiempo, pero si se puede llegar a más, mejor. Hasta ahora lo que hemos producido es poquito. Abril, bueno, ¿qué impresión se lleva con ustedes como jóvenes el conocer el taller, de conocer los chicos, cómo trabajan y bueno, y ustedes también hacer la propia elaboración? Y mira, de por sí es una experiencia hermosa. Te llevas un aprendizaje de cosas que no sabíamos cómo administrarnos nosotros, es algo nuevo, es algo nuevo realizar todo esto. Entonces, es una experiencia linda que el día de mañana capaz que se pueda transmitir o practicarlo de nuevo. Porque no solamente uno habla a veces de la elaboración, pero también hay que ver desde comprar los insumos, supongamos, estamos hablando de ravioles y tallarines, pero hay que conseguir los productos, conseguir los precios principalmente y después venderlos. Y claro, en sentido, aprendemos a comercializar, a buscar precios, a saber manejarnos con el tema del dinero. Es un tema que cuesta en sentido como joven, pero te lleva a aprender mucho eso. A una experiencia, porque cuando salgan del colegio, si algunos tendrán la oportunidad de estudiar en la universidad o no, pero saben que o no van a la universidad, tendrán que trabajar y conocer lo que son los requisitos, horario, responsabilidad principalmente, ¿no? Sí, lo principal es responsabilidad, porque es lo que te lleva a hacer lo que sos el día de mañana. Entonces, sabiendo ser responsable, sabiendo administrarte bien, el día de mañana, bueno, no tengo la posibilidad de estudiar, pero yo sé que tengo algo ya sabiendo, en sentido, tuve una experiencia de comercialización, tuve una experiencia de práctica de industrialización, todo eso, entonces, me llevo a algo con eso.